¿Qué es la contaminación de los planes de descarbonización? Comenzamos una nueva etapa, volvemos a inventarnos. Ahora la contaminación empieza a ser un problema importante. Ya cuando hablamos de planes de descarbonización, los vemos desde el punto de vista de necesidad y obligatoriedad por parte de tanto de las empresas como de los ciudadanos. Pero para poder conseguir ser neutros en carbono o conseguir un ambiente mejor y más controlado, lo primero que hay que hacer es medir, reducir y compensar. ¿De qué estamos hablando? De medir y reducir, que son los primeros puntos importantes de cualquier sistema de gestión energética. La gestión de la energía que nos ayude a controlar lo que estamos midiendo, lo que estamos utilizando, lo que estamos necesitando para poder ver las posibilidades de reducción. Una vez que seamos capaces de utilizar la energía necesaria únicamente para conseguir nuestros procesos productivos al óptimo del consumo energético, será cuando siendo eficientes podamos evaluar la posibilidad de compensar o de buscar alternativas de generación más renovables. Basándonos en estos principios tan importantes actualmente, hemos querido crear este libro, esta guía, para poder hacer una buena implantación de un sistema de gestión energética en la industria, donde a veces es tan difícil. Difícil para poder definir cuál es una línea base, cuáles son las variables, los indicadores de desempeño que realmente hacen que se produzca este consumo energético, o que se incremente o se reduzca, como para saber cuál es la línea de referencia que nos ayude a ver si estamos consumiendo más o no, independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Son puntos críticos, difíciles de determinar, que nos ayudan a realizar una buena gestión de la energía y por ende conseguir buenas reducciones de consumo. Hola, soy Daniel Gordaliza, autor junto a María Cubillo y a Juan Manuel García, del libro Gestión de la eficiencia energética en el sector industrial. Con esta publicación pretendemos ayudar a los lectores a hacer frente al reto que en ocasiones supone implantar la ISO 50001, sobre todo en aquellos sistemas o procesos que puedan presentar algún tipo de peculiaridad o de complicación. A lo largo del libro vamos desarrollando distintos ejemplos simplificados de casos reales de distintas industrias, desde la industria del automóvil a la industria de tratamiento de agua, buscando esclarecer de la mejor forma posible la metodología de los puntos más críticos dentro del desarrollo o de la implantación del sistema de gestión. En concreto nos referimos al punto de planificación y a las peculiaridades que presenta la norma de reciente publicación del año 2018, que pasados ya los tres años de cadencia es la norma de referencia para todas aquellas empresas certificadas. En este sentido, prestamos especial atención al desarrollo del desempeño energético, el cálculo del desempeño energético, utilizándonos siempre como referencia para luego la modelización de la línea base. En este sentido, los ejemplos que presentamos presentan consumos frente a sus variables con distintos cálculos de regresión que permiten al lector tener la idea más o menos general de cómo se pueden trabajar estos sistemas de gestión. Así mismo, como todas las normas de alto nivel, desarrollamos otra serie de ejemplos en cuanto al contexto de la organización, la nueva importancia o la especial importancia que adquiere el liderazgo dentro de los sistemas de gestión de la energía. Y por último, damos relevancia a un par de puntos también dentro de la norma que consideramos fundamentales, como puedan ser la formación o la concienciación. Simplemente, bueno, animarles a todos a leer el libro, esperar que realmente les sea útil, que les sirva de herramienta en el proceso de implantación de los sistemas de gestión y que vean la gestión energética como una oportunidad, que es lo que es realmente una oportunidad de lograr ahorros y mejorar tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y no como una obligación, que muchas veces es como nosotros percibimos que se ve. Gracias.